Podemos combinar el trabajo de brazos con el de piernas. Miren, vamos a poner las manos sobre el estepo, sobre un escalón o también lo podemos realizar directamente sobre el piso. Separamos las piernas, nos quedamos ahí y vamos a ir flexionando los brazos a la vez que extendemos una de las piernas, flexiono los brazos, la cadera cae y vuelvo a la posición, flexiono y vuelvo, flexiono y vuelvo. Traten de siempre sacar el trabajo desde el brazo, no lo saquen con la cola, no es que la cola baja. Ahí va, brazos y vuelvo, mantengo la pierna extendida firme con la fuerza del cuadriceps, bajo y subo. Ahí va, me quedo, apoyo, sin que se caiga la cola, sigo apretando los glúteos, extiendo la otra pierna y flexiono y extiendo, flexiono y extiendo los brazos. Me concentro en la contracción de los glúteos, el ombligo viene adentro y ahí sigo. Apoyo, me vuelvo a sentar y estos movimientos repitanlos varias veces. Chao.